Hoy soy sometido, no, 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 yo viví en la sentida, en amor, por mentira, no me la eres En una vida que viví, en un mundo no olvidar, no viví, yo viví Hoy sometido, yo no me rindo, nadie me para, hoy digo basta Hoy sometido, hoy es mi tiempo, sé que yo puedo Hostan, no me rindo, no, yo voy a elegir, en ti el trauma, He sigh an zak, he sigh an zak, he sigh an zak Hostan, no, no, yo voy a elegir, on ee9q ta, no quiero saber más de ti Cuando sufrí, yo no me he dicho, yo sí que creía que yo no me he dicho. Yo viví en la mentira, en la mentira, en la mentira, no me la he dicho. En una vida que vi, no me he dicho, yo no me he dicho, nadie me para, hoy digo basta. Hoy sobrevivo, hoy en mi tiempo, sé que yo puedo y sobrevivo. De que te acudame, yo soy mejor, de que te acerquea de mi medio, yo no lo soy. Por que sé que sin ti, yo me moriría, de que sé que sin ti, yo me atrasaría. Pensa que me he dicho, que me iba a estar mal, que te quiero en ti, si te iba a dar un mal. Pensa que sin ti, me derrumbaría, pero no sigo, sigo a ti, si te iba a dar un mal. Pensa que sin ti, yo no me he dicho, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Hi! ¡Goodmorning! ¡Hola, Mam. Sonia! ¡Hola! ¡Nishu! ¿Por qué no estaré su Fabinson? Que no sigas más y sigo volando Tus ojos ya se encuentran Y me dicen que estás pensando No me digas que te sientes mal Y que te sientes mal, estás buscando No me cuento de las cosas más Dicen que no es mejor, no me das como tú Pero puedes ver la historia, no me digas Que no me das y vuelve loca Que no se vuelve loca Que no me das y tu casa Dicen que no es mejor, no me das y vuelve loca Que no me das y vuelve loca Me encanta que la ves Y cuando veas ver Me encanta que la ves Y cuando se ve bien Me encanta que la ves Cuando veas ver Me encanta que la ves Hoy me encanta que la ves Y cuando veas Me encanta que la ves Y cuando veas Y cuando veas Y cuando veas Me encanta que la ves ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mamá! Y aquí está el baile de Malda. Y aquí está el baile de Malda.